Foto archivo COLPRNS a el presidente Juan Manuel Santos decidió suspender el proceso de licitación para la extracción del Galeón San José. Foto archivo COLPRNS a el presidente Juan Manuel Santos. Es así que hoy entregamos un sitio arqueológico sin intervención alguna, enriquecido, en cambio, de conocimientos y con un modelo completo de gestión que incluye los recursos económicos necesarios para su intervención científica y como lo dije desde el primer día, para el disfrute y conocimiento de todos los colombianos. Actualmente el sitio donde se encuentra el Galeón San José, se encuentra custodiado por las autoridades correspondientes y que los restos de la embarcación están completos, no ha sido saqueado, y nadie por ningún medio ha tenido hasta la fecha acceso a él. El hallazgo del Galeón San José, embarcación española que fue hundida en el mar de Cartagena en 1708, fue hecho en diciembre de 2015 y desde ese momento, se han realizado diferentes estudios e investigaciones para la debida intervención y el registro de todos los bienes allí contenidos. Los estudios que quedan del esfuerzo y el conocimiento adquirido, hoy están en manos del Ministerio de Cultura y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. La información confidencial, la de las coordenadas, se encuentra custodiadas por el Archivo General de la Nación, asociadas a un protocolo de manejo a fin de garantizar la seguridad nacional, añadió la Presidencia de la República. Ricardo Monsalve Gaviria Fuente, el colombiano.